¿Qué es el maestro Francisco Céspedes? Gracias, gracias de verdad. Ya te lo dije, eso me inhibe, ¿no? No, no, quiero decírselo como para expresar mi corazón. Yo te lo entiendo y te lo entiendo y te lo agradezco además. Si mis canciones están servidas en algún momento de la vida para algo. Para muchas cosas. Simplemente para entretenerte y pasarla bien, pues ya cumplí mi objetivo en la vida. Que yo creo que uno también va identificando a qué viene, ¿no? Yo creo que yo vine a hacer canciones y a cantar. Hay otras cosas que no voy a decir aquí. De fortuna, ¿no? Sí. Porque en realidad, bueno, usted iba a ser médico. Bueno, y la carrera yo la terminé. Realmente estaba hablando ahorita ahí. ¿Es médico? ¿Es médico? No, no soy médico porque el médico es el que la ejerce. Yo la estudié. Ok. Cuando uno es médico es cuando está ejerciendo la carrera. Yo soy cantante y compositor porque hago el ejercicio, hago canciones y canto. Claro. Si no, no, uno canta en la ducha todo el mundo, ¿no? Y estaba viendo yo que tienes allá afuera, que lo voy a comprar para mi casa, una crema, que es una crema quirúrgica. Y estaba diciendo yo, en el tiempo yo cuando trataba por cirugía, había que frotarse con un cepillo. Me imagino que todavía exista, ¿no? Sí. O sea, hay una crema quirúrgica así, que dice que se puede poner hasta en la cara. Claro. Estoy muy curioso, ¿eh? Sí. Estoy muy curioso. Entonces me la voy a comprar porque ahí en la casa… No, aquí tenemos, ¿no? No, pero yo la compro. Dame una, sí, por favor. Oye, lo estoy pidiendo. Pero le voy a decir por qué. Esta crema la hace la esposa del conductor de deportes, de la primera emisión, de Alejandro Reyes, que es experta en nanotecnología. Ah. Y entonces ella hace estas cremas, que son las que sí sirven, porque para que sepan los alcoholitos, estos no funcionan muy bien. Pero la nanotecnología, ¿qué tiene que ver con esto? No sé. Bueno, está bien. No sé, pero algo sirve mejor. Está muy bueno. Ahorita le vamos a dar una. Sí, señor. A ver, pero a ver, yo quería saber una cosa. Usted estudia medicina. ¿Cómo llegó la muerte? Son seis años maravillosos. Seis años maravillosos. Me imagino complicado, ¿no? Me dieron un hábito de lectura. Creo que es lo mejor que he podido sacar yo eso. Y el conocimiento del cuerpo y la mente humana, en cierto sentido, porque se rota por psiquiatría también. Aunque la psiquiatría para mí, no voy a decir que es inefectiva, porque sería mucha crítica, ¿no? Claro. Pero las pastillas y pastillas. Yo creo que lo bueno que tiene todavía la ciencia es que tiene mucho que investigar y mucho que averiguar sobre los seres humanos, sobre nosotros mismos. Y entonces te interrumpí. No, 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 me está platicando. Se me hace precioso lo que está diciendo, porque sí, sobre todo a nivel psiquiatría, hay muchas cosas que investigar. Y bueno, usted que se ha dedicado a escribirle al amor y al desamor y a la vida misma, ¿cómo ve el desarrollo humano a la fecha? ¿Hemos evolucionado en estos tiempos o nos estamos volviendo gente muy, muy mala y muy, muy violenta? Yo creo que, bueno, hay muchos criterios, hay muchas tendencias. Ser tan crítico, tan crítico, yo creo que también no es efectivo. Y yo creo que no es inteligente. Yo creo que a la ciencia, científicamente, hemos evolucionado mucho. La gente se muere menos que antes. Sí. A pesar de que hay enfermedades modernas, ¿no? Claro. Pero la gente dura más que antes. No se puede ser, a pesar de que yo también tengo ciertas sospechas sobre ciertas cosas y ciertas medicinas, porque está entre los grandes consorcios. Y también el dinero, cuando el dinero te vislumbra y te vuelve loco, también se pueden hacer algunos fallos, ¿no? Pero en eso no es cierto. Yo creo que todas las industrias a favor de la salud, que es lo que empezamos a hablar sobre eso, yo creo que ha incidido para que los seres humanos podamos durar hasta los 90 años. Estamos hablando también, y esa es la otra parte de la sociedad, que hace falta también que se multiplique, ¿no? Y es que todo el mundo no tiene acceso a la salud. La salud está bastante privatizada, quién sabe. Pero bueno, son cuestiones políticas y sociales que yo no voy a entrar en eso, porque yo me dedico al amor y a la canción. Ah, por supuesto. Pero yo creo que las cosas, sí, la música, por ejemplo, siempre he sido bastante crítico de los nuevos géneros. Pero también me estoy empezando a tranquilizar, porque además no soy Dios, yo… Hoy en la mañana estaba pensando en eso, porque yo también me he puesto mucho a criticar a los géneros nuevos, porque no van de acuerdo con mi… A lo mejor con mi… Tu visión y tu formación. Sí, chocan mucho. Y cuando veo a mis hijos bailar ese tipo de géneros, me asusto hasta cierta forma, porque no es lo que quiero para ellos, ¿no? Y luego, decía, ¿cómo se defiende el amor y este tipo de visión? Pues con más música, pero con música de calidad. Sí, pero la música de calidad yo creo que existe también hasta en la juventud. Yo tengo mis hijos, yo tengo una hija que tiene 22 años y un hijo que va a cumplir 16, Mariana y Diego. Y ellos también, como están formados, yo creo que también en ser amplios, tener un amplio espectro, ellos ven, escuchan mucha música de ahora, que es muy buena música. Y me la han enseñado a mí. Yo aprendo más con mis hijos de lo que yo les aporto a ellos. Porque tú no, porque tú eres muy joven, pero ya yo tengo 63 años, yo soy de una generación donde los valores eran diferentes, los valores cambian. Por eso yo también creo que hasta la iglesia debería empezar a fijarse en los valores que enseñan, porque son muy alcaicos y muy caduco. Yo pensaba, bueno, menos mal que no estamos en la edad media. Todo tiene que cambiar, tiene que cambiar los valores, tiene que cambiar la política, tiene que cambiar la forma de ver la vida, tiene que cambiar la forma en la que educamos, las escuelas, la metodología de estudio. No sé, a mí me tocó estudiar el Valdor. Hoy los niños tienen aplicaciones que bajan y hacen ahí la aritmética. Ya tenemos la inteligencia artificial y claro que va a haber cosas que hay que cambiar. Y dentro de la inteligencia artificial lo único que no va a cambiar es los sentimientos. Sí, eso lo tiene uno intrínseco, yo creo que va con uno. Ahora, en la forma de educación, yo creo que hay que buscar para generalizar, porque hay muchos métodos de estudio para las personas que tienen acceso a ese tipo de educación, que enseñar, en el tiempo mío a mí me enseñaban, me enseñaron a pensar y a aprender. Y aprender es cuestionarte todas las cosas. A mí me enseñaron a cuestionarme todo. A mí me dijeron un profesor que era muy osado para la época, inclusive me decía la ecuación de la gravedad, el nueve punto y tanto, es algo que, ¿cómo se llama? Newton al final dijo, esto es una teoría que actualmente la hemos convertido en ley. Pero bueno, y no es que yo esté en contra, ¿no? Pero hay que pensar que a lo mejor es densidad, a lo mejor es peso, sobre todo sobre eso. En la religión, cuando nos enseñan de todo, de Jesucristo y eso, y preguntar, bueno, vamos a la historia realmente, y no quedarte solamente como que la Biblia es histórica. La Biblia yo creo que es de fe. Claro. Yo creo que se llevan mejor en las religiones y todo. Pienso yo, pero yo como siempre estoy pensando y estoy medio loco y soy medio disfuncional, creo que no me hagan caso las personas que están viendo este programa. Que lean, está padre, no le hagan caso, no le hagan caso, lean, piensen por sí solos, a ver qué, a qué conclusiones llegan todos ustedes. A mí, yo también soy una, me encanta la lectura, es algo que realmente me fascina y la medicina también. Por eso le preguntaba, yo me acabo de comprar el nuevo libro de James Watson, del ADN, no, cuando me veo a mis hijos leer esas cosas es así de, ande mi mamá. Sí, qué bueno, qué bueno que te venga haciendo eso. Fíjate que cuando yo estudié medicina, yo terminé la carrera en el 81, todavía las teorías estas nuevas de ADN y de la genética todavía no estaban, estaban en cierne. O sea que yo hasta no puedo ni tratarte como médico. Te puedo tratar un edema u del pulmón, una crisis de asma, no sé, algunas enfermedades clásicas que no han cambiado, pero ya las cosas nuevas y eso que existen te puedo pagar. Bueno, hasta la influenza, ¿no? Por eso te decía que no soy médico. Pero estudiaste. Estudié, sí. Ay, no, yo estoy demasiado picada. A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a estar en el siguiente bloque, vamos a seguir aquí con el maestro Francisco Céspedes, pero antes de hacer el corte quiero decirles que van a presentarse en el Lunario y no les voy a decir nada hasta que regresemos de este corte. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! Estás escuchando Ya Llegó Dore, sábados y domingos, de 9 a 11 de la mañana, en Kiss, 95.3, en Chetumal. Ya estamos de regreso en Ya Llegó Dore, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de la plataforma de tu elección. Y nada, seguimos con el maestro Francisco Céspedes, con un... de veras que este día nunca se me va a olvidar en la vida. Y presumiéndoles, porque va a tener varias funciones en el Lunario. Sí. ¡Qué bello! Yo quiero saber de antemano por qué Lunario. Bueno, el Lunario yo no sé, empezó un día y empecé a lanzar discos ahí. Ahí... creo que hasta... lancé desde el de Vida Loca, creo que lo lancé. ¡Sí! Y ahí todos los discos yo los he ido lanzando y me ha dado mucha suerte. Y empecé a tener que tener... bueno, no es un lugar nada más que caben como 500 personas. Pero cuando llenas un lugar no importa, ahí hay una intimidad que a mí me gusta. Yo empecé en los bares. Y ahí, mira ahí, Armando Un Pancho, dos... Ahí está. Esa es... La cara de sorpresa por estar al lado de uno de mis dioses. ¡Ay, están hermosos! Él está en mi panteón de dioses. Yo no soy muy religioso en la forma tradicional conocida, ¿no? Y él es uno de mis dioses que está en el panteón. Definitivamente sí. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. No, no, ese show es que no nos lo podemos perder. Es el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Y el 1 de noviembre. Que van a estar en el Lunario, ¿no? Sí, con Armando Manzanero. Con Armando Manzanero. Armamos Pancho siempre. Me encanta, me encanta. De hecho, ¿tú cantas canciones de él? Él y yo, y él canta canciones mías. Bueno, como el concierto dura más... En el disco que hicimos sí es exactamente así. ¿En el 2010? Sí, que ahora ya no vamos a hacer disco, porque ya los discos ya están como medio obsoletos, ¿no? Sí. Pero sí vamos a intentar grabar algún espectáculo en vivo. Y ahí sí que cantamos, porque por ejemplo yo canto... Hay dos invitadas, se llama Rosy Arango. ¡Eh, Rosy Arango! Una mujer que canta folclore mexicano. Es espectacular. Sí, es espectacular. Y Belenice Girón se llama, que hizo un disco, hashtag Armando Manzanero, donde Armando Manzanero se lo produjo, creo, y estuvo al tanto de ella, y están invitados a las dos en el concierto. ¡Qué belleza! Y entonces el Lunario, como te decía, me ha traído suerte. A veces uno, sin quererlo, porque soy antifeticista, pero empieza uno a agarrarse de algunos fetiches, y Lunario, el Lunario, es un fetiche, y además también es una comodidad, es una forma donde estoy cerca de las personas, y la gente se toma su traguito. ¡Ay, claro! ¡Qué más rico! Es que nada más rico, o sea, usted, Manzanero, y un whisky, no. Un whisky, ¿verdad? No, bueno, o sea, ya, ya. Un whisky o dos, porque a veces son tres y cuatro. ¡No, no, no! ¡Órale, Pancho! ¡Gracias! Ahora sí hechas de una romántica, y yo diría, ¿qué estaría cantando yo hasta ahora? Pero así somos, así somos como nos ponemos medio borrachones. Y yo la paso muy bien en ese lugar. ¡Qué belleza! Y va a haber otra fiesta, Cruzando Destinos, otra presentación, 20 y 21 de noviembre, igualmente, en el Lunario. Es cierto que lo hago, bueno, yo no, yo solo, ¿no? Porque estoy con mi banda, estoy apoyado siempre por Bárbara Baeza, que es mi representante, mi manager, Wifle. Porque los músicos, y mi hija, sea Mariana, que ahora se quedó durmiendo porque se fue de fiesta anoche, tiene 22 años y tiene que fiestar. Claro. Yo estoy medio desvelado, porque yo todavía, a pesar de también ser un loco de la vida y haber hecho eso, no puedo dormir hasta que llegan. Yo soy padre soltero, o sea, ellos viven conmigo en la casa, y hasta que ellos no llegan yo no puedo dormir. ¿Y qué hacen el Inter? No. ¿Cómo los espera? ¿Betele? No, los llaman, les digo, acaban de venir ya chingados. Ah, sí, o se vienen para acá en ese momento. No, así tanto, no, pero les digo, oye, mañana tengo que trabajar, y tú sabes que no puedo dormir. Papi, déjame un ratito más. Y no están haciendo nada, han estado frente del hotel en un gantro ahí, ¿no? Pero me preocupa porque Ciudad de México y México completo todavía hay que controlarla, la seguridad hay que controlarla. Ahorita hay una falta enorme de seguridad. Hace falta, hace falta, yo creo que ya es ancestral casi, ¿no? Y tenemos que ayudarnos todos, te decíamos todos, yo creo que la oposición, el gobierno ponerse de acuerdo, y la oposición, ser una oposición inteligente también, ¿no? Que sea todo a favor de México. Yo nunca estoy a favor exactamente de nadie, porque yo como no soy religioso no puedo idolatrar a nadie. Pero yo soy idolatro a quién, al pueblo mexicano, a México, a este país que a mí me dio todo y que me convertí en mexicano. Yo soy, como decía Chabela, un mexicano que nació en Cuba. Y a pesar de mis valores, de mi cultura cubana, todavía la llevo adentro y la llevaré para siempre, yo he incorporado la cultura, las costumbres, sobre todo que son para mí la mejor parte de la cultura de un país mexicana. Aparte, maestro, eso enriquece. Yo opino, maestro, que eso enriquece mucho a las culturas. El hecho de la migración enriquece a las culturas. Sí, señor. Porque hoy tenemos un mexicano con una cultura cubana que tiene una forma de pensar tan profunda que contagia. Es contagioso, es bonito. Todos queremos ser como Francisco Céspedes en todos los sentidos, en la parte creativa, en la parte intelectual, en la parte emocional. Pero no se está en profundo siempre. Soy ligero a cada rato, porque tampoco se está en profundo. Se no te aburre y aburre a las personas. Sus pensamientos no son sencillos, son como los míos. Uno le piensa y le da, en vez de una vuelta como mil, a un problema así de que está así. Sirve y con todo el respeto a la persona. Sirve, yo soy una persona soltera, primero lo digo para no ofender. Pero sirve para el ligue. Primero le tiras, intelectualmente le tiras cosas por encima, pero después te tienes que poner muy ligerito, porque si no aburres a la pareja. No, bueno. Y hay que pasarla bien en una pelada juntos. Claro, divertirse, ¿no? Reír. Estábamos platicando ahorita en el corte también. Yo en mi casa, con mi familia, estamos muy acostumbrados a filosofar. ¿Estás casada y tiene el muchacho? Sí, yo sí, estoy casada, llevo 13 años de matrimonio. Y ahí no te voy a preguntar si eres feliz. Ya lo vas a decir tú sola sin preguntar. Tengo un hombre increíble. Increíble. Qué bueno, qué bueno. Increíble. Y dos hijos maravillosos, de verdad. Yo he tenido mujeres increíbles, pero el que no soy increíble, aunque tú me lo digas, soy yo. No. Porque yo tengo muchas manías, yo tengo muchas manías. ¿Cuál? A veces soy muy egoísta. Sí. Mi espacio. Ah, pero todos, ¿no? Sí, yo necesito mi espacio. O somos raros. Es que la soledad es importantísima para la gente creativa, ¿no? A veces justificación, uno se empieza a justificar uno mismo. Pero yo no necesito mi espacio, yo soy una persona creativa. Yo también. Y la persona creativa necesito el espacio que sea solitario. Cuando es una creación colectiva, lo acepto, pero casi siempre mis creaciones son en soledad. Esa soledad que no es la dañina ni la patológica. No, es donde piensa. Es el nombre que se le ha puesto también a las mujeres, soledad. Claro. La soledad tal vez ni existe. Es una creación de la mente de cada cual. Es una interpretación, porque la soledad no depende si estás con alguien o no. Es el reencuentro que tienes, ¿no? Tú con tus pensamientos y con tu cabeza. Cuando compones una canción, ¿cómo te concentras? ¿Cómo le haces? ¿O es en medio de una fiesta? ¿O es en soledad? No, en soledad siempre. Las ideas pueden estar siempre dándose vueltas en la cabeza. Yo puedo estar conversando contigo y ahora mismo empieza a darme una idea que puede ser hasta imperceptible en mí, ¿no? Que todavía no es tan consciente. Pero, ¿quién sabe? De todo lo que estamos hablando puede surgir una canción que ni mencione a Dore, ni mencione a Pancho, ni mencione el smog. De esta maravillosa vista. Que yo creo que también es parte ya de la vista mexicana, ¿no? Claro, sí, ya es como parte de la pintura. Ay, ojalá. Claro. Ojalá. No sé, yo no fui a de que yo me gusta mucho la pintura, pero no he visto mucha pintura donde el smog esté presente. No. Y parte de la realidad. Y se ponen muy de vanguardistas, ¿no? Todo muy bonito. Pero eso sería maravilloso porque es una realidad que existe. Una realidad. ¿Cómo se llaman las nuevas pinturas de realidad aumentada o de realidad? Sí, realidad aumentada, ¿no? Que parecen hasta fotografías. Claro, sí, realismo, quién sabe, ¿no? Sí, que es una belleza. Son bellezas, son bellezas. Pero esta hay que ponerla. Esta hay que ponerla. Hay que tomar una foto y decir, niños, tienen que dejar de circular los coches. Maestro Francisco, yo también quiero saber, recomiéndenos un libro. ¿Eh? Recomiéndenos un libro. ¿Un libro? Sí, un libro. Yo le doy poesía. Recomiéndeme una poesía. Yo voy a recomendar un, que no le voy a recomendar un libro, te voy a recomendar un autor. Se llama Carlos Pintado y parece chauvinismo porque es cubano, es pinareño. Pero creo que está a la altura, fíjate donde me voy a meter, de Jorge Luis Borges. Está creo que a esa altura, está a la altura de Julio Cortázar, está a esa altura ese poeta cubano que se llama Carlos Pintado. No, yo ya lo apunté. Aparte de que yo soy muy fan, yo me enamoré de Cortázar en la traducción que hizo con Margarita Ocenar de Memorias de Adriano. De Adriano. Que se me hizo espectacular. Ayuela. Ay, hijos de los grandes. Y Borges, la forma de la escritura que tiene, sin tanto punto y coma y es como más al grano. A mí me gusta mucho porque se me hace en ese sentido. Él es en la poesía y en la literatura, es como un dios. Sí, lo voy a buscar. Hasta Octavio, cuando ves las conversaciones entre él y Octavio Paz, siempre cuando se trata el término de maestro es con él. Es exclusivo entre ellos, es para él, para Borges. Guau. Que como. ¿Y esta con qué vino tinto se toma? ¿Esta con qué vino tinto? Ajá. No sé, ¿cuál te gusta? Vamos a hacer uno de aquí, uno de aquí, uno californiano. Ok. Para ser chauvinista, para ser mexicano, ¿no? Órale. Yo no soy muy vinero porque yo soy marronero por ser cubano. Entonces, ¿con qué ron lo acompañamos? Eh, con buen ron, con un ron, no, porque no me van a pagar. Y hay rones de otros lugares. Bueno, un ron. Un ron cubano. Un ron cacique cubano. Ándale. Que era en otra época. ¿A poco no le supo más rico este libro? ¿Te gusta el ron? No, pero yo sí. ¿A ver qué te gusta? A mí. ¿Has visto usted el whisky? A mí me gusta el whisky. A mí también me gusta el whisky. Ah, me gusta el whisky. ¿Pero cuál? Porque a mí no me gusta este, ¿cómo se llama? ¿El que camina? El que camina y camina y camina. Sí. Ah, porque no se puede decir la marca. No, sí, sí lo puede decir. Pero negrito como yo. Ande. Sí, me gusta. Pero yo tengo un amigo que le gusta el de Fran Sinatra, que es americano. ¿Cómo se llama? Es un whisky americano. ¿El Bourbons? Ah, ya sé. ¿Qué cantaba? Tomaba Fran Sinatra. ¿Ya también? Ya también. Ah, no, a mí no me gusta. No, a mí tampoco me gusta, ¿no? A mí me gusta. A eso le gustaba a Fran Sinatra. Y al amigo mío porque admira a Fran Sinatra. Francisco, pero eso yo creo que... Pero se lo untaba, ¿no? Él se lo untaba. Ay, yo creo que sí, porque va. Está bueno, está bueno. Francisco César, señores, señores. Un besito. Gracias. El maestro. Recordarles que va a estar el 31 de octubre y el 1 de noviembre armando un pancho en el Lunario y además el 20 y el 21 de noviembre cruzando destinos que nos podemos perder la oportunidad de disfrutar de un regalo de Dios. Es que yo lo veo así. Hay ángeles para todo y hay ángeles para la música que logran atravesar la frontera de la coraza que nos vamos haciendo. Y creo que usted, maestro, lo logra maravillosamente. Gracias. Te agradezco. Por acariciar nuestro corazón. Gracias a ti. Te agradezco y me voy con una poesía, un pedazo de una poesía de, ¿cómo se llama? De Nicolás Guillén, que es el poeta nacional cubano, que dice, ¿Quién te dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera? No soy tanto. ¡Ay! ¡Corte! ¡Gracias!